Muy buenas noches, por fin logró reunirse la Cámara en pleno. Estamos en este momento en contacto con el doctor David Rasero, él es el presidente de la corporación. Doctor David, ¿cómo logró finalmente el foro? Yami, cordial saludo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy se hace plenaria con proyectos de congresistas, uno muy especial, que es un proyecto firmado por varias bancadas para reducir el periodo de receso legislativo, es decir, que los congresistas entremos ya no el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Muy positivo. Pero hoy son proyectos varios, no están agendados el proyecto de reforma a la salud, ni otros, digamos, de gran alcance, porque ya los hemos tramitado. Pero tengo entendido, doctor David, que hoy además la oposición maneja el debate, ¿no? Sí, así es. Fruto del acuerdo en La Habana surgió el Estatuto de la Oposición, que fue aprobado hace, es muy reciente, hace un par de años, y ese Estatuto de la Oposición contempla que durante el año del periodo legislativo correspondiente, la oposición puede determinar el orden del día por tres veces, ya sea en plenaria o en comisión. En el caso de la Cámara de Representantes, ya surtió ese proceso dos órdenes del día en la comisión séptima, y la oposición decidió que esta semana era el turno para la plenaria. Yo siempre he dado todas las garantías, Yamit, y por supuesto, yo que soy hijo también del Estatuto de Oposición, lo ayudo a formar, lo construí, doy todas las garantías para que la oposición se exprese, y hoy en la orden del día lo estableció la oposición, y tanto así que yo le di la dirección de la Cámara de Representantes por la jornada de hoy a la vicepresidenta Erika Tatiana Sánchez, que es la vicepresidenta de la oposición. Eso ha sido inédito, Yamit, porque en los años anteriores nunca la oposición en ese momento nos dieron la oportunidad de dirigir la plenaria, hoy con todas las garantías democráticas se lo estamos dando a la oposición. Creo que eso fortalece la democracia. Pero mira, doctor Acero, es que hay un debate según el cual usted cometió un error porque no envió las recusaciones a la Comisión de Ética como lo ordena el reglamento. Lo estamos estudiando, Yamit. Lo que hay es una solicitud de una posible recusación. Cuando llega la mesa directiva, en este caso mesa directiva de plenaria a la Cámara, yo como presidente tengo que estudiar el caso, si realmente los argumentos de quien supuestamente habla de la recusación son válidos de tal manera que tienen que ser tramitados a la Comisión de Ética, el procedimiento debido, y segundo, según lo que dice la norma. Por ejemplo, que una recusación se da en el marco de un posible conflicto de interés del congresista respecto al proyecto que se va a discutir y que se va a votar. Y ese conflicto de interés, la ley es específica, como lo dice, taxativa, tiene que ser un conflicto de interés directo porque le puede generar un beneficio directo por la votación y otras aristas adicionales. Lo estamos estudiando. No es que nos haya querido mandar a la Comisión de Ética, sino primero, si procede realmente a mandarlo a la Comisión de Ética, porque hasta el que lo tramita habla hasta de un delito, un delito de posible cohecho, y eso va más allá de la Comisión de Ética. Eso puede ser hasta tramitado a la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí no se trata de hacer las cosas a las patadas ni corriendo. Yo todo lo que llega a la presidencia de la Cámara lo tramitamos conforme el procedimiento, la ley quinta, la normatividad vigente y con el análisis jurídico respectivo para no cometer inconsistencias. Pero una cosa que a mí sí lo quiero aclarar. Sí lo quiero aclarar. Aún aunque sea una recusación, hay sentencias de la Corte que dicen textualmente que aún con recusaciones no en ningún momento prohíbe la continuidad del debate. Eso ya está establecido, ya hay jurisprudencia al respecto, ya hay sentencias autos, y por eso, más allá de los que puedan estar recusados, si es que lo están, el trámite debe continuar con los otros congresistas que, por supuesto, pueden decidir y votar. Es decir, doctor David, no es cierto que los parlamentarios estén temiendo por su seguridad jurídica, quiero decir, si deciden desconocer ese error. No, en este momento, ante esa solicitud, los congresistas nombrados, por supuesto, tienen que abstenerse hasta que se resuelva. ¿Quién lo resuelve? ¿O lo puedo resolver yo, como presidente de la Cámara, que a mí me llega la posible o la solicitud de recusación, y yo lo estuve en el marco de la plenaria, o lo resuelve la Comisión de Ética, en su sabiduría, si da trámite o no a esa recusación? Ya en esas dos situaciones es ahí donde los congresistas pueden tener la tranquilidad, porque ya es certificado oficialmente una solución por parte de la corporación. Pero es que la proposición que presentaron para aplazar el debate de la reforma a la salud no ha sido votada. Muy bien, esa ya es otra discusión. Se puede colocar en consideración la proposición del aplazamiento, que era mi interés ayer. Yo, cuando abrimos el debate allá en la plenaria, lo primero que queríamos salir era de los impedimentos radicados por los congresistas. Ese es el trámite ordinario que se da para cualquier ley, porque la plenaria tiene que decidir si un impedimento que pasa al congresista se le aprueba o no, porque sí puede generar un conflicto de interés. Arreglón seguido, ya empezamos ahora sí con proposiciones varias, entre esas, por ejemplo, la solicitud de aplazamiento que fue firmada por varios congresistas de varios partidos. Y eso no se permitió, porque la decisión de los partidos conservador, centro democrático, cambio radical y liberalismo fue salirse del recinto. Creo que eso... Ya vamos tres sesiones de la discusión del proyecto de salud en Cámara, que no hemos podido continuar ni siquiera agotar la votación de impedimentos, porque por falta de curón tengo que levantar. La invitación, de manera muy respetuosa, que se les hace a los colegas, es, bueno, demos el debate, demos la discusión. Si hay una solicitud de aplazamiento, pues coloquemos la consideración y la votamos. Ya la sabiduría de la plenaria decidirá si se aplaza o no se aplaza. Pero creo que esta lógica de no dar la discusión, de esperar, de este plan tortuga, lo que hace es más bien quitarle tal vez, digamos, ante la opinión pública, quitarle cierta seriedad al Congreso. Es simplemente eso lo que estamos diciendo. Hoy, otra vez, se tiene que aplazar la comisión séptima de la Cámara de Representantes para el debate de la reforma laboral. Si no estoy mal, ya van cuatro sesiones que no se puede hacer porque no llegan los congresistas. Creo que eso es un mal precedente, Yamit. Hemos venido trabajando de manera muy intensiva en estas reformas. Hemos aprobado en Cámara de representantes más de 150, 170 proyectos de congresistas, de gobierno, discusiones muy intensas, muy serias, para que al final de la jornada, ya terminando este periodo legislativo, pues, no se pueda sesionar por falta de curro. Eso, mientras que pasa eso, hay que, a decirlo y a anunciarlo, se aprobó en Comisión Séptima de Senado la reforma pensional en su primer debate. Una gran noticia para los colombianos y colombianas. Pero, pero mira, doctor David, ¿qué fue lo que impidió? Usted dice que el cuórum de esta mañana lo impidió la dilación supuesta que se hace por parte de parlamentarios. Pero, ¿qué fue lo que hizo posible que ahora en la noche hubiera cuórum? Aquí en la noche, en la plenaria, porque son dos agendas diferentes. Ayer discutíamos justamente reforma a la salud. Para el día de hoy no fue agendado reforma a la salud. Son otro tipo de proyectos. Es ahí donde pues está la pregunta, ¿no? Lo que hay es una intención clara de no quererlo discutir. Y yo colocaba un anuncio público. Miren, si se va a hundir una reforma es mejor que se dé en Francalit. con posiciones a favor, en contra, demos el debate. Que el país escuche las posiciones de los congresistas. Pero yo voy un poco más allá, Yamit. Yo creo que lo que también puede estar ocurriendo es que dentro de los propios partidos, liberal, conservador, hay unas tensiones muy fuertes entre ellos, digamos, posiciones encontradas, unos congresistas que quieren apoyar la agenda del gobierno, que quieren apoyar las reformas por conciencia, porque consideran que sí hay que sacarlas adelante y otros congresistas que tal vez no están en esa agenda. Válido, completamente legítimo, eso se trata de la democracia. Creo que en ese sentido dejar en libertad a los congresistas es una muy buena opción. Al fin y al cabo los congresistas nos debemos, son a nuestros electores, a nuestros jefes, nuestros jefes son los ciudadanos y ante ellos rendimos cuentas de cómo votamos, qué posición tenemos, apoyamos o no. Y creo que en eso podría avanzar un poco más la discusión con sinceridad y de cara al país. Es decir, doctor David, lo que permitió el quórum de esta noche es que no estaba agendada la reforma de la salud. Usted lo ha dicho, Yamit, por supuesto, porque cuando, ayer, en el día de ayer teníamos dos proyectos. El primer proyecto era derechos del campesinado, iniciativa también del gobierno, un acto legislativo muy importante y hubo un consenso en todas las bancadas, se votó por unanimidad. Maravilloso. No es la primera vez que pasa y también va a decírselo a los colombianos y colombianas. Acá al Congreso se generan muchos consensos entre gobierno y oposición, que a veces no se da a conocer mucho. Y después de ese proyecto que lo votamos, fue aprobado, había quórum, mayorías holgadas, pasamos al debate de la reforma a la salud con los impedimentos y ahí se nos volvió a acabar. No pudimos votar ni el primer bloque de impedimentos, que es algo muy sencillo, que es determinar si los congreístas o no están impedidos y lastimosamente nos volvimos a quedar sin corno. Creo que en eso, insisto, este Congreso ha dado ejemplo, ha hecho unos debates muy interesantes. Hoy justamente estamos aprobando un proyecto para reducir el receso de los congresistas. En el periodo anterior se nos había hundido varias veces. Este Congreso sí tiene una lógica de cambio diferente. Sigo teniendo la esperanza, pero esto no, hay que decirle con claridad, creo que estamos mandando un muy mal mensaje al país. o por lo menos los congresistas que se están saliendo, porque hay otro bloque congresistas que sí se quedan. Pacto Histórico se queda, el Partido Verde se queda, los del CITREP se quedan, Comunes se quedan, Partido de la U se queda. Entonces, pues obviamente hay que sopesar quiénes están ahí dispuestos a dar la discusión y quiénes deciden salirse. Le preguntaba, doctor David, ¿usted ve en peligro la aprobación de la reforma de la salud? Hay que decir que la reforma de la salud no se va a hundir. Ya fue aprobado en la Comisión Séptima de Cámara, es decir, está más viva que nunca. Una cosa es si se alcanza a tramitar en plenaria. Si no se tramita en plenaria de Cámara, igual la reforma de la salud tal como se aprobó en comisión queda lista para seguir discutiéndola después del 20 de julio, porque he escuchado a algunos tal vez que tienen que cometen esa imprecisión. No, así como se aprobó la reforma pensional, es decir, hoy ya tenemos en el Congreso vigentes, aprobadas en su primer debate, tanto en la reforma de la salud como en la reforma pensional. Todavía nos faltan un tiempo de extras. La reforma de la salud es una ley ordinaria. Ya nos toca citar extras, Yamit, porque en el día de hoy justamente se aprobaron dos proyectos, uno que tiene que ver con las elecciones de diputados y otro con la adición presupuestal tan importante, 16 billones para el país, que hay que agendarlo para la plenaria y por tiempos normativos, yo como presidente no lo puedo agendar sino hasta ocho días después. O sea, ya por obligación ya nos toca hacer unas, llamar a extras. Estamos revisando con el gobierno cuáles pueden ser otros proyectos que se van a agendar para extras. Creería yo que reforma a la salud por ser ley ordinaria podría agendarse. Así que todavía tenemos una o dos semanas adicionales para poder seguir en la discusión. Definitivamente, doctor David, ¿habrá sesiones extras? Sí, sí, Yamida, aquí le puedo decir a usted y al país que definitivamente habrá sesiones extras y estamos revisando que sean aproximadamente de dos semanas calendario. ¿El decreto ya salió? No, eso le corresponde al ministro que es el que invita o exhorta al Congreso a cuáles y nombra cuáles son los proyectos. Todavía no ha salido. Tenemos plazo hasta el martes 20 de junio que seguramente seguiremos votando. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, Yamid, yo creo que este Congreso ha dado unos debates, ha sido coherente con ciertas posiciones. Este Congreso ha hundido lo que ha considerado que tiene que hundirse como la reforma política. En algún momento se consideró que no podría continuar, así que el gobierno lo retira y ahí quedó. y este Congreso ha modificado las leyes que ha tramitado el Congreso. Ningún del gobierno, ninguna ley que ha tramitado el gobierno ha salido tal como entró. Fíjese, la reforma tributaria, el gobierno pretendía hacer un recaudo de 40 billones, salió más o menos con 22, 23 billones. Plan Nacional de Desarrollo entró con ciertos artículos, salió con 370 artículos del Congreso, es decir, fue nutrido, fue alimentado. Es decir, este no es un Congreso ni acrítico que vota por votar, pero tampoco es un Congreso que justamente le huya al debate. Por eso me extraña la posición en estas dos últimas semanas respecto al error de la salud, porque hay que dar la discusión, estamos en los tiempos. Yo confío, Yamin, yo confío que este Congreso es el Congreso del Cambio y que va a pensar y va a tomar decisiones en función de la gente, especialmente de las regiones más apartadas donde más están esperando que tramitemos estas grandes reformas para el bien de la ciudadanía. ¿Tiene el gobierno mayoría en la Cámara para lograr la aprobación de la reforma a la salud? Tenemos una mayoría consistente en términos relativos, es decir, la sumatoria de los partidos de gobierno como CITREP, como Comunes, parte del Partido Verde, porque no todo el Partido Verde está votando, y Pacto Histórico, nos dan unos números gruesos, sin embargo, no son suficientes. De ahí que esa gran coalición que se había planteado el semestre pasado con el liberalismo, que realmente el liberalismo, la filosofía del liberalismo es con las que más nos sentimos identificados y muchos de los liberales progresistas que están ahí realmente trabajamos de la mano, ha sido fundamental ese apoyo, parte del Partido Conservador y el Partido de la U que ha tomado una posición socialdemócrata muy consistente. El Partido de la U hoy está con nosotros, se ha quedado en el debate de la reforma a la salud, es decir, tenemos unos números relativos de mayorías, pero no son los suficientes para aprobar con 95 votos que es lo que se requiere la mayoría en Cámara de Representantes. Aquí siempre lo he dicho, cada proyecto tiene su discusión y tiene justamente la conformación de mayorías en sí mismo cada proyecto porque es diferente tramitar reforma a la salud o tramitar la reforma laboral. Acá muchos de los congresistas justamente el tema de la reforma laboral pueden tener un poquito más de dudas respecto a ese proyecto respecto a la reforma a la salud. Entonces, cada proyecto tiene sus características diferentes, pero yo confío, tengo la esperanza que así como se tramitó en la Comisión Séptima tenemos la posibilidad de tramitarlo en plenaria y nos faltan dos semanas aún para poderlo sacar adelante. Pero mire, doctor David, esta declaración de anoche del expresidente Gaviria en favor del presidente Petro no asegura el apoyo liberal a la reforma a la salud? Lo primero que hay que decir es que el partido liberal nunca tomó una posición en bancada en contra de la reforma a la salud. Siempre el partido liberal fue consecuente con todas las discusiones que han tenido y nunca tomó una posición en contra y realmente lo que pasó ayer fue no tomar una posición en contra. Sin embargo, con todo el respeto que se puede tener hacia el partido liberal en este momento aún está el trámite y está bien que se ponga en consideración si se aplaza o no la reforma a la salud para el próximo semestre. Aún así, yo sí creo que la reforma a la salud se va a tramitar Yamit. Creo que el partido liberal o por lo menos en la Cámara mayoritariamente tienen una intención clara de apoyar la reforma a la salud de poder tramitarla con todos los cambios que haya que hacerle. Pues hay que hacerle cambios acá en el Congreso se tiene que modificar pero con ese partido liberal muy cercano a nosotros que apela a sus bases que apela a sus raíces que ve la comprensión de lo que implican estas reformas sociales para hacer cambios de fondo no cambios cosméticos para que nada cambien sino cambios de verdad yo creo que lo sacamos adelante veo una muy buena disposición del partido de la U el partido conservador con muchas discusiones también internas pero creo que el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro de hacer unas nuevas mayorías con aquellos congresistas que realmente estén dimensionando avizorando ese proyecto de país que tenemos nosotros los de gobierno los del pacto histórico lo vamos a poder sacar vuelvo a repetirlo hoy salió adelante la reforma pensional en Senado en la Comisión Séptima eso es un buen mensaje es un buen mensaje de que hay unos congresistas que terminan votando con los cambios que haya que hacer y los ajustes en función de las reformas no creo que las reformas se hubieran hundido Yamit no lo veo no veo que haya una posibilidad de que lo hundan sino que bueno que lo demoren que lo dilaten que esperen más tarde pero que haya una posibilidad de hundirlo creo que este congreso no va a asumir ese costo ante el país sin el partido liberal doctor David la 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 cámara podría tener darle mayoría a la la aprobación de la reforma o no necesitamos ese liberalismo y lo necesitamos y yo lo digo con franqueza más que en sí mismo por los votos es por su visión complementaria que nos da a este proyecto de izquierda el pacto histórico tiene tiene una una relación que o quiere plantar una relación genuina con ese partido liberal ese partido liberal histórico insisto ese partido liberal social ese partido liberal que se compromete con los más desfavorecidos en este país ese partido liberal que quiere hacer cambios en función de la gran mayoría ese es el liberalismo con el que nos entendemos hay algunos sectores tal vez que se resisten a ese cambio normal lo entendemos pero aquí en la cámara representantes lo que yo encuentro son representantes con un deseo profundo de hacer de hacer estos cambios para sus regiones sobre todo porque es que estas reformas lo que más va a impactar son las regiones lo que más va a impactar son esos departamentos donde no hay un hospital ni siquiera de primera categoría esta reforma es para eso y los mismos representantes lo saben porque es que el pueblo mismo los demanda se los exige ¿no? por eso yo vuelvo a insistir los congresistas nos debemos es a la gente la gente son nuestros jefes nuestros jefes no son los jefes de los partidos y lastimosamente a veces se mete digamos elementos externos al debate mismo de la reforma que inciden en el trámite de la reforma bueno eso es la política no somos ingenuos pero ojalá nos concentráramos más en el argumento propiamente de la reforma que es realmente lo que le importa al país yo sí tengo esa confianza que con el partido liberal reconstruimos las relaciones con los congresistas que quieran y con ellos vamos a sacar adelante las reformas y mire doctor David ya tiene usted la lista de los proyectos que van a ser sometidos a sesiones extras tenemos dos fijos adición presupuestal de 16 billones de pesos el ministro de hacienda ha sido enfático que estos 16 billones van a permitir reactivar la economía importantísimo todo va a ser en su grueso para inversión importantísimo más aún es decir para proyectos sociales para proyectos en las regiones eso es una muy buena noticia y tenemos otro proyecto que tiene que ver con la elección de los diputados de cara a las elecciones en el segundo semestre que hoy se aprobó en comisiones primeras toca tramitarlo en plenaria estamos justamente revisando el tema de las reformas sociales si reforma salud se va a tramitar en plenaria si reforma laboral va a continuar su trámite en la comisión séptima en cámara y estamos revisando de aquí al 20 cuáles son esos proyectos que no alcanzamos a tramitar en plenaria para poderlo hacer pero la agenda nos da para que en dos semanas podamos cumplir y agotar satisfactoriamente la agenda de este año hemos aprobado muy importantes la jurisdicción agraria ya se aprobó en senado nos falta simplemente la conciliación eso es absolutamente importante estamos a puertas del debate de cannabis en senado muy importante después nos toca tramitar la conciliación que esperemos los senadores puedan sacarlo adelante aprobamos bueno plan nacional de desarrollo reforma tributaria ha sido un congreso muy intensivo en la discusión en el diálogo en las horas de trabajo y eso ha sido un aporte de todos los congresistas y mire finalmente doctor David en plena época electoral usted si cree que los parlamentarios asistan a las sesiones extras esa es una gran pregunta es una gran pregunta yo creo que pues nuestro principal trabajo es este este fue quien lo que nos eligieron fue para estar acá y hacer el trámite si eso implica si necesario más horas implica doblar el esfuerzo lo tenemos que hacer con nuestros equipos de trabajo con las condiciones que tenemos ahí lo congresista tendrá que mediar porque por supuesto la ley no lo permite que somos pues actores políticos justamente que podemos intervenir en campañas políticas diferentes o servidores o funcionarios públicos pero la responsabilidad inicial es la agenda legislativa yo ya no seré presidente de la cámara también ya estaré en el en el lado ya del congresista abajo no en la mesa directiva y yo creo que pues tenemos que que doblar el trabajo nuestros líderes por supuesto y la gente nos invita a participar también es un deber estar en la discusión pública en la discusión regional en los debates que interesan a nuestros ciudadanos ciudadanas seguridad economía los más importantes que tenemos que decirle al país a los ciudadanos sobre eso pero nunca descuidar la agenda legislativa la agenda legislativa especialmente la grande reforma es lo que nos va a permitir construir una Colombia más justa más equitativa con donde los derechos contemplados en la constitución realmente se materialicen y creo que en eso tenemos que dar ejemplo y no vergüenza los congresistas para ese trámite de reformas doctor David Brasero presidente de la cámara muchas gracias por haber aceptado esta invitación doctor David Yamil muchas gracias feliz noche para usted también y también para ustedes los invitamos además a continuar aquí en Noticentro 1 seme